Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctrico y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con los sistemas trifásicos y vamos a hacer ejercicios similares a los del examen. Vamos a empezar a hacer uno básico y vamos a ir haciendo combinaciones y aumentando la complejidad. Vamos a empezar por uno muy básico, uno en estrella. Dice, calcula la intensidad de línea, la potencia y el factor de potencia del circuito. Aquí lo que vamos a añadir es que calculéis también la intensidad que circula por el neutro. Vamos a ir viendo datos. ¿Qué tenemos por aquí? Nos dicen que tenemos una tensión de línea de 400 voltios. Luego lo que significa es que si la tensión de línea son 400, la tensión de fase serían 400 entre raíz de 3 son 230 voltios. Es decir, la tensión entre fase y neutro va a ser de 230 voltios. Ya sabéis que si nos dan la tensión de línea, es decir, la tensión de línea es la tensión entre fases, entre cualquiera de las dos fases, entre la 1, la 2, la 2, la 3 o la 3, la 1, son 400 voltios. Luego la tensión de neutro va a ser raíz de 3 veces menos, son 230 voltios. Lo que significa que entre cualquiera de las fases y neutro van a ser 230 voltios. Vale. Bien. Ya sabéis también que en los sistemas trifásicos las tensiones están desfasadas 120 grados. Lo que significa que si la tensión V1, por ejemplo, son 230, a mí me gusta ponerla siempre que empiece en 90 grados. Vale. Entonces, la tensión V1 entre fase y neutro serían 230 de valor, lo hemos sacado aquí, y de ángulo 90. Ahora bien, la tensión V2 en la fase 2 con respecto al neutro serían 230 y de ángulo menos 30. Aquí lo que tenemos es un desfase de 120. Vale. Y la V3, que es la tensión entre la fase 3 y neutro, serían 230 pero ángulo 210. Entre cualquiera de las fases hay 120 grados. Vale. Bien. Ahora nos piden. Dice, ¿cuál es la intensidad de línea? Bueno, para calcular la intensidad de línea lo primero que voy a hacer es calcular aquí la de fase J. Esta sería J1, esta sería J2 y esta sería J3. Bueno, vamos a calcular la J1. La J1, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual la intensidad que pasa por esta impedancia? Bueno, la intensidad que pasa por esta impedancia va a ser igual a la tensión que tenemos en Borner de esa impedancia, ¿vale? Entre el valor de la propia impedancia. Bien. Aquí, por ejemplo, en la Z1, este extremo es el mismo que este, ¿verdad? Luego lo tenemos en V1. Y este extremo, si nos damos cuenta, está en el neutro. Luego, lo que tenemos aquí es la tensión de fase V1, que vale 230 y de ángulo 90. ¿Y cuánto vale la Z1? Bueno, pues vale es 64 más 48J. Aquí ponemos 64 más 48J. Vale, pues muy bien. Ahora, si esto operamos, lo pasamos de binómica polar y dividimos. Esto ya lo tenéis explicado en los vídeos, en esta misma lista de reproducción, de corriente alterna, tenéis explicado cómo pasar, incluso explicado con varias calculadoras, cómo pasar de binómica polar y viceversa. Entonces, esto nos daría 80 y de ángulo 36. 80 y de ángulo 36. 36 con 86. Con 86. Vale. Y estos son 230 y de ángulo 90. Bueno, si esto hacemos la operación de dividir, serían 230 entre 80. Esto da 2 con 8, aproximadamente. Y de ángulo, los ángulos lo que hacemos es que se restan. 90 menos 36. Esto da 53 con 1. 53 con 1. Bien, pues ya tenemos la intensidad de fase que pasa por la impedancia del receptor, por la Z1. Vale. ¿Cómo sacaríamos la J2? Es decir, esta, la que circula por aquí. Bueno, pues sería igual, J2, ¿a qué va a ser igual? A la tensión que tengo en Borner de esta impedancia, que sería entre este punto y este, ¿vale? Es decir, entre la fase 2 y el neutro, que sería 230, porque los tres valen 230, pero en este caso, ¿qué ángulo hay que ponerle? Menos 30. O sea, aquí sería menos 30. Y entre Z2. Z2 hemos dicho que vale lo mismo que Z1, porque valen las tres lo mismo. Luego Z2, 80. Y de ángulo, 36 con 80. A ver, ¿qué puedo escribir? 80 y 6. Vale. ¿Esto cuánto da? 230 entre 80, 2 con 8. Y ahora, si restamos los ángulos, menos 30 menos 36, daría menos 60 y 6, si no me he equivocado. Vale. Bueno, pues, si miramos, vemos que la J1, ¿qué vale? 2 con 8 y de ángulo, 53. Bueno, si más o menos esto es el 0, los 53 estarían por aquí. Y esto sería de módulo 2 con 8 y de ángulo, por aquí, 53. La J2, 2 con 8 y de ángulo, menos 66. Más o menos tiene que estar, pues, por aquí. 2 con 8 y de ángulo, menos 66. Si os dais cuenta, si esto mide 53, la J1, y la J2 de ángulo son menos 66, si lo restamos, 53 menos menos 66, esto nos da 120. Es decir, las intensidades están también desfasadas a 120 grados. Entonces, danos cuenta que aquí, la J1 va a ser de ángulo 53, la J2, menos 66, y la J3, pues, no sé lo que saldrá, pero 210 menos 36, vamos a coger la calculadora, 210 menos 36 con 86, 173. Luego, la J3 va a ser de valor 286 y de ángulo 173. Que si os dais cuenta, que si os dais cuenta, 173 menos los 53 significa, o sea, esto más o menos iría, esto 90, pues, estaría, más o menos por aquí, creo. ¿Vale? De ángulo 173. Con lo cual, todas esas intensidades están desfasadas entre ellas, 120 grados. Ahora bien, ya que tenemos la intensidad 1, la 2 y la 3, vamos a calcular la intensidad por el neutro. La intensidad por el neutro, ya sabéis qué es. En un nudo, las intensidades que entran es igual a las que salen. Es decir, si tenemos I1, I2 y I3, por aquí lo que tendríamos es la del neutro. Es decir, la intensidad en el neutro es la suma de las tres de fase, J1, J2 y J3. Si sumamos J1, J2 y J3, vámonos ahora, vámonos por ejemplo ahora a esta página web, ¿vale? La tenéis aquí, que es una calculadora en línea. Y vamos a hacer la suma de estos tres vectores. 2 con 8 y de ángulo 53, que era la J1. Bueno, pues aquí, a ver cómo se hacía esto, le damos aquí, 2 con 8 y de ángulo 53 con 1. Guardar. Vale. El siguiente era 2 con 8, 2 con 8 y de ángulo la J2 es menos 66. Le ponemos aquí de coordenada menos 66. Guardar. Vale. Y el tercero es 2 con 8 y de ángulo 173. 2 con 8 con 8 y de ángulo 173. Guardar. Vale. Y si esto lo sumamos, nos damos cuenta que, pues al final, volvemos al 0. A ver, esto hay un poco de desajuste por el tema de los decimales, pero vamos, si coges la calculadora, esto, de polar, lo pasáis a binómica, lo sumáis, vais a ver que da 0. Esto ya os lo enseñé también en el videotutorial anterior. Vale. Bueno, pues entonces, voy a borrar todo esto por aquí. Y vamos a seguir. Teníamos la J, ¿verdad? J1, 286 y de ángulo 53,1. Vamos a dejar solamente esta. Ahora bien, intensidad de línea. Esto lo vimos en el videotutorial anterior. ¿Cuál es la intensidad de línea? La que viene por aquí. ¿Os dais cuenta que la que viene por aquí, viene por aquí? Es decir, en este caso, la intensidad de fase es igual a la de línea en los receptores en triángulo. Luego ya lo tenemos. Intensidad 1 es igual a J1. ¿La intensidad 2? Pues a la J2. Es decir, la que viene por aquí va a ser igual que la que viene por aquí. Y la que viene por la 3 va a ser igual que la que viene por la 3. Con lo cual, J1 igual a I1, J2 igual a I2 y J3 igual a I3. Con lo cual, ya tenemos resuelto el primer apartado que es calcular la intensidad de línea. ¿Vale? Con lo cual, la intensidad de línea es igual a la J. Y como hemos calculado J, ese ya lo tenemos resuelto. La potencia y el factor de potencia. Bien, ¿cuál es el factor de potencia? El factor de potencia, si miráis los ejercicios de monofásica, esto ya lo explicamos. El factor de potencia, ¿quién nos lo da? La resistencia. Es decir, en este caso tenemos que Z1 es igual a 64 más 48J. Esto al pasarlo a polar nos daba 80 y de ángulo 36. 80 y de ángulo 36,86. Pues este es el ángulo del factor de potencia. Es decir, ¿quién es el que hace, quién es el que provoca un desfase entre la tensión y la intensidad? Pues la impedancia. Es decir, si esto fuera un resistor puro, resistencia pura, el desfase entre la tensión y la intensidad sería cero. Si es una inductancia pura, serían 90 grados. Y si está entre medias, que tiene resistencia e inductancia, pues ahí está. Dependiendo de si tienes más resistencia o más reactancia, pues el ángulo va a variar de una manera o de otra. Pues entonces, siempre el factor de potencia, el ángulo, nos lo va a dar la impedancia. En este caso, 36,86. Bueno, pues el factor de potencia, ahora ya tenemos el ángulo. Con lo cual ya podemos calcular la potencia. ¿Cuál es la potencia? La potencia en los extremos trifásicos es raíz de 3, u, u de línea, es decir, ¿cuánto vale la u? Cuidado, aquí no pongáis 230. La u, la u de línea, los 400, ¿vale? 400 por i, ¿y cuánto vale la i de línea? Esto es, os lo pongo mejor aquí, que lo veáis. El potencia, acordado la fórmula siempre, es raíz de 3, u de línea, i de línea, i de línea, i coseno de phi. La u de línea, ¿cuánto vale? 400. La i de línea, en este caso la i es igual que la j, ¿vale? Y nos daba 286. 2, 80 y 6. Por el coseno de phi, ¿cuánto vale phi? 36 con 86, que nos lo da la impedancia. 36 con 86. Y perdonad, pero hoy no sé lo que pasa, que no soy capaz de escribir bien con el ratón. Vamos a hacer estas cuentas. Esto sería, raíz de 3, pues voy a poner 173 por 400, por 2, 86, por coseno de 36 con 86. Y esto me da 1583. Luego la potencia es 1583 vatios, ¿vale? Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. 1583 vatios. Ahora, por ejemplo, nos podrían pedir la q, q raíz de 3, u por i, por seno de phi. ¿Vale? Esto ya lo tenéis explicado en los videotutoriales anteriores. Y la s, la, o sea, la q sería la reactiva y la aparente, la s, s es igual a raíz de 3, u por i. Entonces, ya los cálculos de la q y la s son fáciles. Entonces, lo único que quiero hacer es, vámonos aquí a un software que es el de Aula Moisan, ¿vale? Este, os podéis ir a la web de Aula Moisan y os descargáis los software que tienen, que por ejemplo este es circuitos trifásicos en estrellas. Pues mirad, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? ¿Cuánto valía la impedancia? 64 más 48J. Bueno, pues le he puesto aquí 64 más 48J. En la Z3, 64 más 48J. En la Z2, la Z del neutro. Bueno, le he puesto 1 más 1 porque si le pongo 0, 0 no deja hacer los cálculos, ¿vale? Y aquí le he puesto 230 ángulo 90, 230 ángulo menos 30 y 230 ángulo 210. Es decir, le hemos puesto las primeras tensiones con las que hemos trabajado. ¿Qué es lo que nos sale aquí? Bueno, pues lo que nos sale es que nos dice que la potencia es de 1587. A nosotros nos ha dado 1583. Luego, el software nos está diciendo que realmente hemos hecho bien los cálculos. Entonces, este software que tiene Aula Moisan es muy bueno para comparar los cálculos de tus ejercicios para ver si los has hecho bien. Vamos a ver la intensidad. Por ejemplo, la intensidad en L1 nos dice que es 287 de ángulo 53. Efectivamente, a nosotros nos daba la J1 286 con ángulo 53. Luego está bien. La 2, la intensidad 2 de ángulo menos 66 y la 3, 173. Luego está bien, ¿vale? Si os dais cuenta también, tenemos la V1 ángulo 90, la V2 ángulo menos 30 y la V3 173. Que aquí creo que aquí se me fue un poquito y lo tenía que haber dibujado más abajo. Pero bueno, y luego las tensiones estas serán, me imagino que las tensiones de fase. Las tensiones de línea, ¿vale? La U3123 y ya está. Entonces, bueno, pues acabamos de comparar con este software que el ejercicio está realizado correctamente. De nuevo, queda un poco chapucero, porque no sé lo que pasa, no soy capaz de escribir hoy con el ratón, ¿vale? Pero se entiende. El ejercicio se entiende y con esto lo que tenéis que hacer es ahora hacerlo de nuevo en un folio vosotros, porque este es muy similar a los que van a salir en el examen. Entonces, ir haciéndolo y comprobáis que los resultados se os van dando. Así que, en el siguiente voy a explicar lo que es el mismo, pero con triángulo. ¿De acuerdo? Con un receptor en triángulo. Venga, nos vemos en el siguiente video de Twitter.